A esta hora vamos al Panorama Nacional de Noticias con nuestros colegas de RPTV Panorama Nacional, Noticias RPTV Amigos que tal como están, bienvenidos, aquí está el Panorama Nacional para hoy, comenzamos Llega una gran oportunidad para los profesionales y aficionados a la fotografía, Gabriel Garrote ¿Quién se podría imaginar que en una metrópolis como Bogotá, usted puede encontrar animales como tigrillos, pumas, zorros, comadrejas, entre otros? Así lo anunció el director de Cultura Ciudadana de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Víctor Manuel Y tome las fotografías para que todos podamos compartir como lo que hemos llamado las crónicas visuales de la fauna silvestre en Bogotá Según Gustavo Niño, alcalde de la zona, anunció que lugares como Monserrate, el Cerro de Guadalupe, Río San Francisco Bicachá, Pico de Águila y el Cerro de la Peña Que hacen parte de la localidad de Santa Fe, usted podrá hallar animales de este Participen en el concurso que lanzó la Alcaldía Mayor de Bogotá de fotografía de nuestra fauna y nuestra flora Si usted está interesado en participar deberá inscribirse a la página www.bogotavivenatural.gov.co Hasta aquí el panorama de noticias RPTV, no olvide seguirnos en nuestras redes sociales Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un excelente día, hasta pronto